La receta, la clave es la broma. O sea, si vos generas un proyecto donde gire la buena onda, es muy difícil que la gente te termine trabajando con ganas y mantenga esas ganas a través de todo el tiempo. Entonces, es muy importante mantener a la gente feliz y disfrutando de lo que está haciendo. Bueno, la idea del instituto era reunir a los alumnos, a todos los profesores. Y a partir de las películas que se proponían proyectar, desde el acorazado de Potenkin y Cementerio de Animales, sacar una propuesta para hacer las intervenciones. Las películas eran fuertes, entonces las temáticas y los resultados también tenían que ver con eso, con la idea de reclamo, de ironía. Las películas eran fuertes, así dices para hacer las películas que se Amazinga con No, no, no. ¿Cómo representar algo que es una sensación? Está dentro de la cabeza de la gente, no hay una imagen de una sensación. ¿Cómo representarlo? Entonces yo me dije que lo que más miedo nos da no es lo que vemos, lo que es concreto, lo que uno puede... Es lo que... justamente la oscuridad, digamos, lo que uno proyecta que le puede pasar, lo que nunca termina de ser, digamos. ¡Cálmese! ¡Cálmese! ¡Cálmese, vieja de mierda! Sí, miedo. Tenía terror. Amalia estaba, pero, aterrorizada. Sí, no podía hacer nada. No se ve nada. ¡Chicos! ¡Me escuchan! ¿Cuándo los viste por la última vez? ¿Dónde estaban? Estaban ahí, al borde de la peleta. Tienen que estar por ahí cerca. Vamos todos juntos, no nos separamos. Así es. ¡Carlos! ¡Camilo! ¡Ay, mira! ¡Ay!